¿Cómo están? Hoy en el Café de Sarmiento voy a tener el gusto de platicar aquí jugando de local con mi querido Braulio Luna, mi compañero de viaje en esta oportunidad y de trabajo. Y reflexionando Braulio de lo que ha pasado con este cafecito, con calma, con tranquilidad, como pedía yo ayer, de empezar a enfraer las ideas. Gracias, decirles que todos aquellos que nacieron, digamos, 1976 para acá, si no es que 75, no sabían lo que era México estar eliminados en una Copa del Mundo en la primera fase. De ese tamaño es el golpe, de ese tamaño. En el 78 nos fue muy mal, en el 82 nos fuimos, pero en el 82 vino el golpe durísimo para después tener el Mundial en casa, como ahora. Braulio, tú no sabías, jugaste dos Mundiales y no recuerdas, o sea, en tu mente, por tu edad misma, ¿nunca viste a México eliminado? No, por supuesto que no. ¿Cómo están? Saludos para todos. Nunca había visto a México eliminado en primera fase. Obviamente me quedé con esa ilusión en Italia en 90 de ver a nuestra selección y por el tema de los cachirules no se pudo ir, se castigó a nuestra selección. Y pues bueno, después viene el Mundial del 94 y después me tocan dos Mundiales, 98 y 2002, representando a nuestra selección. Y de ahí en adelante siempre se pasaba la primera fase. Había un mejor planteamiento, había más cosas que lo que vimos tristemente hoy aquí en Qatar. Es un fracaso, hay que decirlo. Hay cosas salvables, por supuesto, pero vaya que se necesitan cambios. Tú como futbolista, por lo vivido dentro de la selección nacional, como aficionado, como gente de fútbol, que te lo inculcó tu papá, como a mí. ¿Qué es el primer cambio que harías? ¿Dónde dirigirías? Lo primero que harías, ¿a dónde te enfocarías? Yo en lo particular, lo primero no sería el director técnico, pero tú. Pues mira, somos gente de fútbol y pensamos muy similar. Antes de tener a un entrenador o al nuevo entrenador de nuestra selección nacional, tiene que estar el presidente deportivo de la Comisión Nacional de Selecciones. Desde ahí parte todo. Si primero está el técnico y después está el presidente de Comisión de Selecciones, estamos mal. Ya arrancamos mal. Se tiene que estructurar desde esa parte hacia abajo. Y el presidente de la Comisión de Selecciones tiene que ser el encargado de escoger detenidamente al próximo director técnico en curso. Después, la dirección deportiva. Tiene que haber un escalón abajo para que esté en constante comunicación el cuerpo técnico que se designe con los jugadores que lleguen, para que también este director deportivo no solamente sea para selección mayor o selección absoluta. El director deportivo de selección nacional tiene que ver todas las categorías para abajo, todas las selecciones menores y empezar a tener un proceso. Tenemos cuatro años para lo que viene en el Mundial compartido. Yo sí creo, Raúl, que se tiene que estructurar de arriba para abajo. Ahora bien, no tenemos competencias, no tenemos cosas, todos pedimos copas y situaciones que a lo mejor están hasta afuera de las manos de los mismos directivos, pero sí necesitamos un cambio. Escuchaba a Javier Aguirre, otro buen amigo, pedir un cambio en la estructura de nuestra competencia. Yo comparto en mucho esa idea, sé que la pandemia dejó a los dueños que son los que hacen el fútbol con muchos problemas económicos, pero creo que este fracaso involucra pérdidas hasta para ellos. ¿Tú también crees que necesitamos cambios en nuestra competencia local? Por supuesto, sí necesitamos, o sea, es difícil que regresemos a los torneos largos, el cual sería ideal. ¿Por qué? Porque le quitas una liguilla a los que pasan, le quitas dinero a los dueños de los equipos. O sea, hay muchas cosas que hay que tratar de nivelar, pero lo que sí creo y es un hecho, es que el actual sistema de competencia sí es mediocre. Es mediocre, no puede ser que cuatro tengan lugar asegurado, luego otros cuatro se vayan a repechaje con otros cuatro que están aún más rezagados. O sea, son 12 equipos que aspiran a pasar a la liguilla, que aspiran a ser campeón, cuando el primero, el segundo y el tercer lugar probablemente fueron de los equipos más regulares. A lo que voy es que regresando a los torneos largos, el sistema de competencia mejoraría muchísimo. Parece que en España siempre es el Barcelona y el Real Madrid, sí, pero vaya, acá creo que no estamos en esa situación, que solamente fuera el América o Rayados o Tigres y Rayados o Pachuca. No, 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 no. Aquí yo creo que los ocho que estuvieran en los primeros lugares sí estarían peleando de una manera muy competitiva el título. Aquí seguiremos en el café de Sarmiento y platicaremos y encontraremos muchas cosas porque este torneo sigue y el fútbol mexicano sigue. No se acabó ayer. Gracias. Un verdadero gusto saludarlos, Raúl Sarmiento desde Qatar, para comentarles la sorpresa y la decepción más grande, el fracaso más grande del actual torneo, porque se va a Bélgica, el que por muchos años ha sido el número uno de FIFA, un equipo plagado de estrellas, todos ellos peleados entre sí, pero califica a Marruecos, que nadie lo daba en esta fiesta, más estando en ese grupo Pro Asia. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, Raúl. Fuerte abrazo para todos. Vaya sorpresa, tan agradable la de Marruecos, ¿no? Es el líder de su grupo y lo de Bélgica ya tiene consecuencias. Roberto Martínez, el entrenador de Bélgica, deja de serlo. Ya le dieron las gracias a la Federación de Bélgica y pues bueno, más grande, como bien lo dice Raúl, es Bélgica, por todas las expectativas que se tenían con esta selección desde el Mundial pasado. Así es. Imagínense de qué tamaño es el fracaso que quedaron en la clasificación general abajo de México. Ahí no más. Por un gol. Así las cosas en este torneo. Vaya miércoles, vaya inicio de diciembre. Alemania nuevamente, fuera de esta justa. ¿Qué está pasando? España califica perdiendo con Japón, líder de grupo. ¿Qué está pasando, Braulio Luna? No lo sé, Raúl, no lo sé, amigos de la cancha, pero algo está pasando y muy feo con Alemania. Dos mundiales consecutivos que no pasa fase de grupos. Ocho años parecen tirados a la basura. Caramba, si nosotros somos preocupados, Dios no sé, en Alemania. Pero bueno, no nos importa y no es pretexto. Pero lo de hoy de España sí es una llamada de atención muy fuerte para Luis Enrique. Porque jugó con suplentes, movió el equipo y le costó. Le costó mucho. Creo que peca de soberbia a Luis Enrique al enfrentarse a Japón. Recuerden, peca de soberbia a Luis Enrique al enfrentarse a Japón. Recuerden, Japón es el segundo partido que remonta. Le remontó Alemania, le remontó España. Costa Rica se va, el equipo más goleado del torneo. Caray, con cacaf, con problemas. Así, muchas cosas más en nuestras redes sociales y en la cancha. No se pierden el programa de hoy porque va a estar buenísimo. El equipo más importante en los últimos años para FIFA prácticamente ha sido México. Y está en su casa. Alemania. Gran historia, gran equipo, grandes jugadores. Una de las mejores ligas. Y lleva dos torneos consecutivos que no llega octavos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en este programa? Equipos como Japón. Equipos como Marruecos. Equipos que en determinado momento pueden llegar a equiparar las cosas. En Alemania es una crisis muy importante. Me parece que la selección hace rato no funciona. Pongan a dirigirla a quien ponga. En Bélgica creo que se acabó una generación estelar. Que nos llevó a estar siempre allá arriba en el ranking. Aunque nunca ganaron nada. También hay que decirlo. Nunca ganaron. Fueron como que siempre les faltaron 10 centavos para el peso. Pero hay un detallito ahí que vengo dándole vueltas. Con gente amiga como Braulio Luna. Lo físico. Hay equipos que están nivelando los partidos. Y ganándolos en lo físico. Y hay ligas, hay equipos, hay selecciones que les está costando mucho. Así que calma. Todavía vamos a tener muchas cosas. Al final no creo que entre los primeros cuatro haya una sorpresa. Van a estar equipos importantes y ganan. Pero hoy perdió España con Japón. Y se metió en un lío. Hubo un momento en que estuvieron eliminados españoles y alemanes. Eso no es normal. Este torneo realmente está siendo diferente. Analícenlo, platíquenlo. Les mando un abrazo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ahora que está de moda va a hablar de fracasos. Pues hombre, cuando hablamos de fracasos hay que hablar de lo que pasó con Bélgica. Una selección nacional que fue la número uno de FIFA por muchos años. Que tuvo una gran generación de futbolistas. Y que se convirtió en los últimos torneos en la selección abocada para ganar. Y finalmente no ganó ninguno. Ni las euros. Ni la pasada aventura mundialista. Nada. Siempre se quedó. Y ahora de plano ni siquiera pasó a la segunda ronda. De forma increíble. Quedó eliminada. Vamos. Para que ustedes se den cuenta del tamaño de fracaso. Va a quedar en la tabla general de esta aventura mundialista abajo de México. Grandes futbolistas. Grandes promesas. Grandes posibilidades de ser el número uno. Y sin embargo, solamente se quedaron en eso. En una promesa del gran equipo de Bélgica. ¿Qué va a pasar con su futuro? ¿Quién sabe? Porque necesita otra generación estelar. Y no sé si la tenga. Pero por lo pronto, incluso abajo de México. Y Marruecos es la gran sorpresa. Croacia puede dar molestias a su rival. Saludos.